Pro y Contra, primera plataforma informativa de la Amazonía peruana, presenta Pro y Contra Informa. Se volvemos con Carlos Acosta, digamos empresario hotelero de la ciudad, preocupados por esta asociación de Interartis Perú, que está reclamando unos pagos, que usted indica que de manera prepotente les están indicando que tienen que hacer, pero sin haber socializado en qué consiste, porque ya ustedes pagan al ABDAIC, el derecho de autor y compositores, y lo han tomado de una manera, digamos, áspera esta notificación. Bueno, sí, en principio porque desconocíamos de esta sociedad, ¿no?, que representan, creo que tengo entendido, a artistas nacionales e internacionales. Si bien nosotros pagamos un derecho a ABDAIC por concepto de autores y compositores de música, para nosotros es una sorpresa enterarnos de que hay otra asociación que también va a cobrar por derechos de artistas, o sea, por temas que realmente a nosotros como hoteleros nos preocupa, porque en una situación en la que estamos difíciles pasando el sector turismo, nos vengan y nos impongan un derecho, un pago de derecho que, como te digo, no sabíamos que existía, que no sabíamos siquiera que hay alguien acá que represente a esta organización, y por ende, pues, nos toma de sorpresa. Y, lógicamente, nosotros estamos rechazando ese cobro o ese pago, porque no nos parece justo, porque si pagamos un derecho, no nos pueden cobrar otro derecho más sobre artistas. Ahora, supuestamente, ¿en qué consiste esta, digamos, este pago? ¿Por qué hay que pagar? Bueno, parece que son dos tipos de derechos que los artistas cobran, unos por los que componen y son autores de músicas y canciones, ¿no? Y este es otro grupo que son artistas, uno que ve en la televisión, como, por ejemplo, verlo, pues, a los artistas nacionales e internacionales, supongo, esa es la figura que más o menos entendemos, son dos derechos que nos quieren cobrar por los artistas en general, uno que son músicos y otro que son artistas de televisión, digamos, ¿no? Ahora, usted indica de que no han socializado, es por eso que usted les ha tomado por sorpresa. Hubiera sido interesante que socialicen y, de repente, entender un poco esta situación. Efectivamente, para nosotros, como te digo, fue una sorpresa. Uno, enterarnos de que existe una asociación de artistas que están cobrando un derecho. Dos, que nos notifiquen sin siquiera habernos notificado previamente. Ya, les han notificado una carta notarial. Imagínate, o sea, de frente, sin ni siquiera habernos cursado, digamos, cartas anteriores, ¿no? Un poco como de repente, porque incluso dicen ahí que nos han comunicado, en ningún momento nos han comunicado nada. Entonces, nosotros estamos rechazando ese cobro, porque nos parece, pues, una manera injusta y prepotente de cobrar. ¿Y cuánto estaría usted debiendo? Bueno, según el documento, hablan de un pago del año 2017. Según algunos colegas que han estado ya preguntando, por ejemplo, hoteles de tres estrellas, están borriendo casi los 30 mil soles de pago que tienen que hacer. ¿Anual? Bueno, durante todo ese tiempo que se ha decretado este derecho. Entonces, eso es increíble. Y como usted indica, en esta coyuntura en la que estamos todavía de pandemia, y yo recuerdo que usted nos dijo en algún momento, ha tenido que sacar a algunas personas, ha paralizado también. Así es. O sea, es incongruente realmente, ¿no? En una situación difícil que está el sector turismo, que nos vengan y nos quieran imponer un pago de derechos, como te digo, que para nosotros ha sido una sorpresa, un palacio de agua fría, enterarnos de que hay una asociación que cobra también derechos por artistas. Entonces, nosotros hemos pagado durante todos estos tiempos a la Asociación de Autores y Compositores, a la ABDAI, ¿no? Esos impuestos y ahora, pues, nos quieren cobrar otro tema que... Y ahora, ¿cómo, digamos, asociación de empresarios hoteleros van a tomar alguna posición, se van a asesorar? O sea, nos indicaba que ya ellos están a parar, que Indecopi les da la razón, que, digamos, es un ente paralelo a este ente de los autores y compositores. Así es. Bueno, sí, en principio ya nosotros estamos analizando esta problemática con la asociación, con la CARITUR, para que de alguna u otra manera, pues, este, nos hagamos sentir, ¿no?, esta protesta. Muchas gracias. Gracias. Nuestros mejores deseos para todos. Estrechémonos en un abrazo fraterno y así, unidos, avancemos hacia el futuro.